¡Hola! Hoy me llegó este suéter que me encantó, está súper lindo y súper grande y hoy te voy a enseñar cómo yo lo uso. Primero me voy a poner un crop top negro de cuello de tortuga para que éste sobresalga por arriba del suéter. Usé unas medias negras por abajo para hacerlo más oscuro, también un short y un cinturón. Obviamente lo arremangué por debajo. Y eso es todo, like para que te enseñe más formas de hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cute names to call your girlfriend. Baby. Princess. Lemon Cardboard. Sugar tits. And you have to say it in that voice. Megatron. Mesopotamia. Homie! Música Let's style an outfit guys I'm gonna wear that, that dress Oh my god I got it This is what it looks like I thrifted it and I added Eyelids to the back and made it Like a corset in the back It came with this cute little apron Which I love I'm gonna wear these floral tights from AliExpress This is a headband I made myself I'm gonna be wearing some frilly socks These are some dupes of the Vivian Westwood rocking horse shoes I'm just gonna use this little thrifted bag That I got And then I just have some thrifted gloves And some dollar store pearl bracelets And then I just have this thrifted Like cape Sort of thing I promise you that soon the order comes to steal away It's dream you'll keep She got my number like Da-da-da Danta-da-da Da-da-da Danta-da Da-da-da Six ten eight Triple ninety Dude! One ten I was still in каждый action Till I saw the face Now I'm in your race ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!